Tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. A través de redes sociales el nombre de Jordi Rosado se ha vuelto tendencia, ya que hasta en un modo divertido le piden a Jordi que mejor se una a las autoridades para sacar información en sus declaraciones inéditas a personajes que han realizado actos no legales. Sin embargo, Jordi quiso romper el silencio y se manifestó tras las declaraciones en su contra después de sacar la entrevista con Luis de Llano. Respeto muchísimo lo que hizo Sasha, sé que es algo muy importante y un tema extremadamente serio. Lo que sucede es que en redes sociales abundan los comentarios en contra de Jordi, que más que nada juzgan su reacción ante las declaraciones del productor cuando Luis empieza a contar que sí mantuvo una relación sentimental con la cantante Sasha Sokol. Personas, sus historias, sus éxitos, sus claves, sus fracasos. Así que después de varios días Jordi por fin rompió el silencio, dando a conocer que muchísimas personas le han solicitado que borre ese video de su canal de YouTube. Jordi Rosado dio a conocer que la mayoría de nosotros, el público en general, solo conocemos a nuestros artistas en su etapa profesional, arriba de un escenario o a través de la pantalla. Pero lo que él busca con sus entrevistas es que los podamos conocer como personas. Tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar. Jordi dice que con esas entrevistas nosotros podemos aprender mucho, nos pueden llegar a inspirar para poder lograr nuestros objetivos. Jordi también dio a conocer que lo que busca en este programa es que los famosos le cuenten sus historias de una manera natural, real y hasta donde cada quien quiera platicar. Yo intento ser solamente un medio para que los demás puedan decidir. Ya después a cada uno de nosotros como público, nos tocará dar la opinión acerca de cada entrevista y de cada famoso. A través de un video bastante sencillo, Jordi platica que él siempre busca con su invitado no estar indagando más ni preguntarle de algún tema incómodo y que únicamente el invitado le cuente lo que él quiera contarle. Y que siempre con mis invitados estará en el lugar abierto para que puedan platicar lo que cada quien quiera. Por esta razón, en este momento Jordi dice que se le hace sumamente importante esa entrevista con Luis de Llano porque gracias a que él lo entrevistó, ahorita estamos platicando de este tema tan delicado. Esa entrevista provocó que se diera a conocer lo que Sasha Sokol estuvo viviendo durante muchos años. ¿Qué hubiese pasado si Jordi no hubiese entrevistado al productor? Tal vez Sasha se hubiera guardado su historia por muchos años más o tal vez se llevaría ese secreto hasta que partiera de este mundo. Para casi terminar, Jordi aseguró que él junto con su equipo trabajarán más, investigando más, para traernos entrevistas de calidad. Para terminar, Jordi dijo que él respetará muchísimo la información, que cada artista, famoso, cantante, actor o actriz le quiera dar en su entrevista. Ya será cuestión de cada uno de nosotros seguir admirando o no a esa persona. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.